Cruzando la cordillera después de Papayacta, pudimos ver al majestuoso Antizana. Hicimos una parada en Satsayaku, camino al Puyo, para saborear unos deliciosos helados de chocolate amazónico. Hola amigos, hoy empieza otra gran aventura en la Amazonía Ecuatoriana. Escuchen amigos este sonido. ¿A qué les recuerda amigos? En las provincias amazónicas aún encontramos asentamientos indígenas como los Guauraños. Buenos días, ¿qué puedo comprar para mi mamá? Buenos días, aquí pueden comprar muchas cosas de la Amazonía, hay callares, manillas. Este me gusta, me lo llevo, gracias. He elegido este y espero que les guste. Nos encontramos en el paseo turístico Río Puyo. Este río mide aproximadamente 20 metros de ancho. Este recorrido turístico tiene un paseo de 2 kilómetros. Aquí en la Amazonía existe un gusanito llamado Chontacuro que te lo puedes comer asado. Acompáñenme a cruzar el río Puyo de regreso. Si vienes a Pastaza, no dudes visitar el Puyo. Es una especie que, lastimosamente, es en vía de extinción porque los indígenas los comen en todas las fiestas y la reproducción es demasiado lenta para que sobreviva la especie. Los animales son mezclados. En el parque de la izquierda y la derecha, son una mezcla de chorongo y de capuchinos blancos. El contrario, hay un chorongo que los otros no aceptan con muchos capuchinos. Es un poco capaz. Iván es un extranjero que vino desde Suiza para quedarse en nuestro país. Hoy tiene una fundación para el rescate de monos. Él se llama Paquito porque viene de Quito. Ah, sí, el Paquito muerde. ¿Cómo lo reconoce? El Paquito es el sío porque el Paquito muerde. El bebé capturado, vendido como mascota y después cada uno su historia para llegar hasta aquí. Lo que hacemos aquí es reformar grupos y familias para que viven entre ellos y de manera natural. Si, el Paquito de Quito muerde. Si, el Paquito de Quito muerde. Si, el Paquito de Quito muerde. Este serpentario para dar una alternativa a la gente entre matarlas o entregar aquí. Esta pequeñita de aquí es la más común en esta zona, es la boa constrictora. Hay muchas especies de boa pero ninguna tiene veneno, corneos para atacar o defenderse. Es sencillo, no pueden hacer ningún daño a las personas. Sin embargo, también ayuda a otras especies de animales en el parque. Miren amigos, quiero presentarles a un cuatí. El se come las serpientes de los campos. Los animales porque se comen las serpientes venenosas, arañas y todos esos animales que son desagradables para nosotros. Al finalizar el día, me pude dar un chapuzón en el río. Amigos, hoy me voy a bañar en las aguas cristalinas de este río. Espero que mi pequeña aventura te haya gustado y no dudes en compartirla con tus amigas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!